María Sorte es una actriz encantante mexicana nacida en Chihuahua, Ciudad Juárez, el 11 de mayo de 1955. En España la hemos visto en las siguientes telenovelas. El privilegio de amar, amor real, mujer de madera, fuego en la sangre, mar de amor, amor bravío, la tempestad, que te perdone Dios y corazón que miente. En este vídeo vamos a repasar ahora todas las series telenovelas en las que ha participado María Sorte. Comenzamos con 1974 en Mundo de Juguete. En 1975 le sigue Paloma. En 1979 amor prohibido. En 1980 colorina. En 1982 por amor. En 1983 el maleficio. En 1985 abandonada. En 1989 mi segunda madre. En 1992 de frente al sol. En 1993 más allá del puente. En 1997 el secreto de Alejandra. En 1998 el privilegio de amar. En 1999 cuento de Navidad. Y de que te da sueños de juventud. En el año 2000 mi destino eres tú. En 2001 sin pecado concebido. En 2002 entre el amor y el odio. En 2003 amor real. En 2004 mujer de madera. En 2006 la verdad oculta. Y amar sin límites. En 2008 fuego en la sangre. En 2009 mar de amor. En 2012 amor bravío. En 2013 la tempestad. En 2015 que te perdone Dios. En 2016 corazón que miente. En 2019 sortero con hijas. Y en 2021 diseñando tu amor. También podéis ver toda su biografía en nuestro blog. Cuyo enlace tenéis en la descripción. Ahora me gustaría preguntar. En que telenovelas donde habéis visto a Maya Sorte. Os gustó más. Dejadnos vuestra crítica en los comentarios. Adiós. Adios. Adiós. Gracias por ver el video.